Música Ah, bien, hemos trabajado, hemos tenido una fecha más para trabajarlo y bueno, sabemos que es un rival duro de los que están arriba pero bueno, con la ilusión de tener los tres puntos Y después se viene partido complicado, ¿todos? Sí, se dio una seguidilla de partido de todos los que están ahí arriba y bueno, creo que por ahí se va a definir la cosa Ya desde el año pasado, cuando llegaste al promedio de la apertura te consolidaste como titular y nunca más saliste y te ha ganado parte del corazón de la gente garantista Sí, bueno, eso es una alegría y si bien me costó, al no estar necesitado bueno, por suerte se me dio la oportunidad y he podido seguir más allá de una expulsión, espero siempre volver Bien, ¿soñamos con el ascenso? Sí, por supuesto